Le pedí a uno que tiene un poquito más de edad que Anselmo. ¡Qué bueno! Viendo que usted venía vistiendo esas luces. Sí, estaba brillosa. Y con su encaje muy bonita. Gracias. Y esa voz tomada le pedí a Fernández y Fernández de Fernández de Asociación. ¡El abogado! Aquí está, doctora. ¡Oh, qué gusto! Lo voy a conocer recién. Un placer. Un placer. ¿Cómo está? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Cómo tiene luces! ¡I love it! Está prendida. Está prendida. Está prendida como se dice cuando no está encendido. ¡Oh, qué gusto! Usted es norteamericano, ¿verdad? Yo soy... Yo soy nadie ha nacido aquí en United States. Yo soy americano. Pero mi abuelita y mi abuelita son cubanos. ¡Cubanos! ¡Ah, qué lindo! Sí, y mi padre también nacieron aquí. Es una cultura que somos judíos, cubanos y americanos. ¡Ay, qué bien! Y usted es casado. Ese es el primer disparo. ¿Ves? Ahí había abogado y ahí ya disparó. Antes de responder, yo quiero decir que este segmento está patrocinado por mi oficina, Fernández Fernández. ¡No me mire, doctora! ¡No me mire! Déjeme hablar a mí porque... No, pero abierto los ojos cuando digo... ¿Sí? ¿Vamos a necesitar intérprete? No, no, no. No, no, yo hablo un poquito de español y usted habla peruano y... Sí. ¿Ves a entender? Nosotros estamos abiertos 24 horas al día, 24 horas de la noche, 24 horas de la magrudaga. Lo único que tienes que hacer es darme una primera mamada. La primera mamada siempre va a ser gratis, comenzando en 500 dólares. La segunda mamada no lo voy a estar. Y usted me dé el mensaje y yo lo mamo para atrás. La cara de la doctora es un poema. Bueno, ya podemos comenzar. No sé si... Pero está muy cara la llamada, oh, gago. 500 dólares, nadie va a llamar. No es gratis. ¿Cuánto usted pagaría, doctora, por una buena... Asesión de una buena... No, por... ¿Cuánto usted pagaría por una llamada que resuelva un problema legal que usted... Una llamada que resuelva un problema legal que tenga alguien no tiene precio? No tiene precio, doctora. ¿Cuánto es lo máximo que usted ha pagado por una...? No, no he tenido ningún tipo de experiencia similar. Entonces no puede decir, doctora. Pero me suena muy caro 500 dólares. No, no, doctora. Usted no sabe cómo está la cosa en esta ciudad right now. Usted no sabe cómo está la cosa en United States, la cosa en Perú. Por ejemplo, si usted ha tenido un problema legal o ilegal, usted siempre ha necesitado un teléfono telefónico o una mamada. Dígame que no. Una llamada, doctora. Exacto. Si usted no hace la primera mamada, usted no puede resolver ningún problema. Y por eso yo vine aquí, Caluche, porque a mí se me está cayendo. ¿Cayendo qué? No, las mamadas en mi oficina. Que no lo están llamando. No, nadie llamamos. Y usted tiene un sistema, explíquelo, que cuando usted lo llama, explíquelo a la doctora. Yo tengo una secretaria. ¿Usted tiene su teléfono ahí? No. Para que lo llame ahora mismo. Lo tengo en la cartela. Doctora, ¿a usted le gusta conseguir... le gusta que le gusta el encaje, el encaje, el encaje... El encaje... Bueno, por lo menos lo estoy entendiendo un poquito mejor que Anselmo. Anselmo es cliente mío también. Está ahora trabajando en una finca que él tiene. Ajá. Y entonces lo mordió un tiburón. Yo estoy demandando a la gente que salió en el barco con él. Ay, qué tragedia. Es muy difícil trabajar con esa demanda. Pero tú sabías eso, Carlucho, que lo mordió un tiburón. Sí, sí, no, y le llevó la parte que... Sí, Anselmo. La parte que a usted más le interesa. No me interesa esa parte porque ya te dije que no es para mí. No, no, estoy hablando de eso, doctora. Ah, ok. Usted sabe que él hace trabajos manuales. Ah, ok. Y el tiburón le llevó... Sí, la mitad. Pero bueno, con una mano usted resuelve, ¿verdad? Sí. Para los trabajos, doctora, de pintura, chapistería... Sí, sí, la mitad del brazo le llevo... La doctora tiene la mente a millón. Eso del sexo, no sé si es catarro. Estoy hablando de una cosa y se va con otro lado. No congestiona de... No, pero eso se lo resuelve con una buena... Se dice que está más congestionada que el palmetto. Ok, ok. Doctora, doctora. Dime, Kery. ¿Cuántas mamás de pareja usted recibe en la semana? A usted la llaman mucho, doctora, ¿verdad? Sí, pero no te puedo sacar cálculos porque mi secretaria es la que ve eso. Y luego me transfiere... Bueno, qué lástima, pero la mía no ve nada. ¿Qué ciega su secretaria? Es Mayra, bueno, más o menos. Ah, porque la mía me transfiere a los que realmente ya van a tener consulta. Bueno, la secretaria mía dice el mensaje, ella no responde, a mí me maman para atrás. Eso es otra opción que usted tiene, doctora. Si no se comunica con él... No, nosotros lo que tenemos que hacer, doctora, tenemos que forzar la ley. ¿Cómo? Vamos a trabajar together. ¿Together? Sí, yo necesito que usted se una a mí porque... Perdona, perdona, ya me dio mucha tosia con eso de together. Pero no tiene que ser todo, doctora. Es decir, tiene que trabajar paso a paso. Exacto. ¿Ve? ¿Y qué haríamos? No, yo quiero que mi oficina trabaje con su oficina porque usted recibe muchas mamadas de la pareja. Y yo trabajo con los divorcios, con los child support, con las divisiones de bienes. Entonces yo te paso a las parejas que no pueden salvar su matrimonio conmigo y ya se van a divorciar. Sí, entonces nos mamamos mutuamente. Te mamamos acá, yo te mamamos para allá. Inclusive si quiere pueden hacer un treeway. ¿Por qué? Porque cuando a él lo llame, él le hace una conferencia y habla con usted. Y ya se llaman entre ustedes. Ahora, ¿quién llamó a quién? Es lo que hay que preguntar. Cuando usted es treeway, ¿quién llama a quién? Dice que el primero que es mamada, mamadole. Porque él y después se pone la tercera mamada, que es treeway. Sorry, mira, mucha gente está riendo aquí. Sorry for my Spanish. Sí, Spanglish. Exacto, yo cometo muchos errores, pero yo entiendo lo que estoy diciendo. Porque yo siempre estoy forzando la ley. Pero lo entendemos nosotros. Bueno, a buen entendedor, con buenas mamadas, vale. Él solamente ha marcado un número. Mi número es 1-800-MAMA-YA. Estamos abriendo 24 horas de 10, 24 horas de la noche, 24 horas de la magrudaga. Todo el día atiende. Sí, doctora. Bueno, ya me ganaron porque yo solo tengo 8 horas. Vamos a hacer una campaña. Yo estoy haciendo, por ejemplo, yo estoy ahora escribiendo canciones. ¿Ah, sí? Sí, yo estoy escribiendo una canción que tiene que ver con negocio. Y usted es músico también. Usted es músico. Ah, pero no me respondió si era casado. No, porque esa cantidad de llamadas no se puede casar. Porque tiene que atender muchas llamadas. Sí, sí, sí. No tiene tiempo. Sí, sí, sí. Este, entonces yo estoy... ¿Esto es músico? Yo estoy haciendo una canción. Esto es que no quiero ni hablar aquí. ¿Ves? Porque no quiero... Yo estoy haciendo una canción y yo también puedo... Por favor, Elisbam, ¿me puedes prestar el micrófono? Oh. Sorry for me despiste. Ya ha traído su guitarra. Yo te puedo demandar, ¿right? Yo te puedo demandar por eso. Uy. Este es un tema que yo estoy haciendo para levantar mi negocio. Yo te puedo hacer una canción a ti, una versión... Un jingle. Un jingle. Ay, qué linda idea. Me gustó. Esa me parece muy buena. Dice así. A ver. Esto es tan sandero. ¿Verdad? Haz así como hace la gente, ¿no? ¿No? Ajá, ajá. Hold on a sec. Ahora que te puedo ver, ¿decito green? Ok. Ya. Dice así. Por favor, Pascal. Oh. ¿Con mucho? Oh. Qué romántico. Mamá me. Ah, bueno. Mamá me mucho. Ah, bueno. Bueno. Mamá me tu hago mi oficina y responderé. Ah, bueno. Ahí va. Mamá me. La cara de la doctora. Mamá me mucho. Por favor. Ey. Si no me mamas ahora, me mamas después. Linda guitarra. Piensa que tal vez mañana tú me necesites y yo estoy aquí. Nunca diga no, doctora. Esperando tu mamada 24 horas. Ven mamá me a mí. Mamá me. Ay, doctora, estamos de profesional, ¿eh? Mamá me mucho. Con fuerza. Y si yo no te respondo, tú vuelve a mamar. Mamá me. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mámame mucho. Ya, doctora, no cerré el pelo. Ay, sé que me estoy despeinando. Deja el recado y después yo te mamo pa' atrás. Este es muy importante. Ay, Dios mío. Deja el recado y después yo te mamo pa' atrás. Ay, ay, ay. Ay, vaya, que la autoridad es gitano. Ah, bonita voz, bonita voz. Thank you, thank you. Todas esas llamadas usted las tiene que hacer por multitud. Gracias. Ay, Dios mío. Gracias.